¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. ¿Qué les parece si hoy nos vamos todos para Punta Arenas? No solo vamos a disfrutar del sol y la deliciosa brisa del mar, sino también a compartir dos bellas tradiciones, la de la Virgen del Mar y las caravanas de bolleros. Según la historia, en el año 1913 casi mueren todos los tripulantes del barco Galileo. Una gran tempestad los sacudió frente a la isla del Caño. El dueño de la embarcación, don Hermenegildo Cruz, se puso a orar y pidió a la Virgen del Mar que lo salvara. Y ocurrió el milagro. Es así como don Hermenegildo promete hacer una fiesta a la Virgen cada mes de julio. Y en compañía del padre Carmona, el parro con aquel momento, las empiezan a efectuar. Y hoy por hoy es una de las fiestas más bellas a las que asisten gente venida de todos los lugares, inclusive de otros países. Bueno, también en esta fecha, que es precisamente 10 de julio, tenemos la de la caravana de bolleros procedente de Miramar. Y es que allá, en Miramar de Montes de Oro, se ha convocado a los bolleros, también de todo el país, para realizar el mismo recorrido que hizo la caravana de comercio de café que se trasladaba hasta el centro de Punta Arenas. Y la gente viene, se prepara y primero, en la víspera, el sábado, habrá una competencia donde los bolleros con sus yuntas van a demostrar sus habilidades. Todo tipo de competencias. Es muy bonito ir a Miramar, hay una gran hospitalidad, hay posibilidades de disfrutar de las fiestas de la noche, porque también de una vez se celebran las fiestas cívicas. Y posteriormente, al día siguiente, se va a hacer un recorrido desde aquí hasta el centro de Punta Arenas, que más o menos pueden ser unas 10 horas, atravesando las montañas, selva también, ríos. Y, en fin, siguiendo el paso de los antepasados. Hay mucha camaradería. La reunión de los bolleros es algo hermoso porque, de repente, personas que no se veían desde hace mucho tiempo, se encuentran de nuevo, cuentan sus peripecias, sus anécdotas, se negocian, se negocian juntas de bueyes, nacen de allí amores, en fin, tantas y tantas cosas. Y allí, en el Redondel, presenciamos esta gran fiesta que, inclusive, se destaca porque aquí se menciona el campeón nacional entre los bolleros, en este caso, del año 2011. ¡Gracias! 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 Esta actividad, además, tiene algo muy interesante y es que se realiza ya en horas de la noche. Se van sacando los números, los tiquetes y a la suerte, a ver a quién le corresponde, de dónde proceden y cuál va a ser el ejercicio que va a efectuar. En este caso, pues, es jalar las famosas tucas, pasarlas sobre niveles que tienen diferentes alturas y después, inclusive, hay algunas de habilidad de atravesar ciertos sectores, se les señala a los lados para que los bueyes no se salgan del camino exacto, con una gran rectitud. Es muy bonito, muy bonito. Las carretas también se llenan con grandes cantidades de arena para ver la fuerza de los animales. Vean aquí la forma que, exactamente, como si fuera un vehículo, un carro, es un vehículo, pero como si fuera un carro, marcha atrás para ver la posibilidad de que los animales lo hagan sin que las cuerdas se revienten. No solo en las cuerdas, también podemos ver los desniveles. En este caso, pues, había atravesado una tuca que dificulta ese trabajo, pero bueno, es una maravilla estos animales, cómo están domesticados. Cada año se trata de que la competencia tenga mayores dificultades y este año una tuca con un peso tan tremendo que nadie lo pudo mover, pero bueno, curiosamente, después que terminó toda la competencia, una yunta lo jaló y lo llevó por todos los lugares y en el tiempo de la competencia nadie lo pudo hacer. En fin, como dicen cosas veredas, amigo Sancho. Rogelio Barrantes, periodista, nuestro amigo y encargado aquí en Miramar de incentivar la tradición bollera. Digo que encargado porque eso de organizar todo este tipo de actividades es difícil. Qué bonito cuando uno va a ellas y ya están listas, pero qué difícil cuando uno las organiza, Rogelio. Y estamos, pues, les decía a los amigos, en esta actividad tan especial, tan histórica, que vos con tanta emoción has ayudado a organizar. Sí, bueno, en realidad lo difícil a la que hace referencia, doña Ángela, es... Yo siento que más bien, como es una satisfacción, no es tanto la dificultad, sino más bien el ver que todo va saliendo bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo me siento, pues, muy feliz, porque en realidad hemos tenido una muy buena respuesta. Los bolleros ya usted ve de madrugada, todos preparándose para salir y eso, pues, para nosotros vale mucho. El esfuerzo, pues, en realidad no es tan difícil. Si uno, pues, tiene la ayuda de muchos colaboradores también, porque eso sí tenemos en Montes de Oro. El equipo es muy grande para trabajar, entonces, pues, eso nos ayuda mucho. Bueno, la convocatoria, me gustaría que se la dijera a nuestros amigos televidentes, es recordando este 165 aniversario. Sí, recordemos que hace 165 años, específicamente en 1846, se abre la carretera a Punta Arenas, el camino para Carretas. Entonces, pues, ahí se da una... el inicio del desarrollo económico de este país, porque se unen tres factores. Entonces, los bolleros, los bueyes y el sector cafetalero nacional. Entonces, ahí es donde inicia el desarrollo de Costa Rica con la exportación a gran escala de café. Recordemos que antes de esa fecha, si bien es cierto, hubo algunas exportaciones, pero era café trasladado en mulas. Entonces, era muy poco el café que se exportaba. Aquí pasamos de que una mula traía dos quintales a traer ocho quintales a una carreta con café. Entonces, ahí realmente es el desarrollo. Y sentimos que el pueblo de Costa Rica, sentimos que las autoridades nacionales, sentimos que la historia, básicamente, ha dejado de lado ese aporte tan importante de los bolleros al desarrollo costarricense. Entonces, esperamos que con esta actividad dos cosas se logren. Una, pues, despertar más la conciencia a nivel político, si se quiere. Y la otra, pues, que la misma comunidad puntarenense tenga conciencia de la importancia de su lugar, de su puerto de puntarenas para el desarrollo nacional. Porque en este momento lo vemos como un destino turístico. Pero en aquel momento, recordemos que en 1847, precisamente, fue declarado puerto de primer orden para exportación de café. Entonces, desde ahí, puntarenas viene dando un aporte muy, muy, muy grande a este país. Y la historia lo ha dejado olvidado. Entonces, tratemos de que con esta actividad que estamos uniendo del siglo XIX, siglo XX y XXI, pues, podamos recuperar esa historia. Miramar también fue parte de esa siembra y recolecta de café. De hecho, Montes de Oro tiene buena producción de café. Hay unos 300 pequeños productores de café, creo, en este momento. Aunque han habido problemas, como en toda la producción, pues, alguna parte ha bajado esa producción de café. Pero sí es parte importante del desarrollo con la producción de café en este momento. Los bolleros en Montes de Oro, la mayor relevancia que tuvieron fue con la traída de la maquinaria que en su época, en su época de oro, valga la redundancia, Montes de Oro, le hace honor a su nombre, a sacar oro. Entonces, todas las empresas trajeron, aquí se hicieron empresas de bolleros, de transporte de bolleros, que tenían 50, 60 yuntas, precisamente, para traer la maquinaria desde el puerto hasta la parte alta, a las diferentes minas que desarrollaron esa actividad aquí en el pasado. Mi última pregunta, porque sé que ya estamos a punto de salir, es acerca de la actividad ayer, de esa competencia, donde hubo tanta emoción. Bueno, esta actividad, en realidad, nosotros lo que queremos es seguir los pasos hoyos. Usted nos dio un ejemplo hace muchos años al llevar los primeros bolleros a San José. Y, en realidad, ahora lo que queremos es que el pueblo de Costa Rica entienda que el bollero no es solamente el desfile, que el buey no es solamente para desfilar, sino que se hacen actividades diferentes, que el trabajo de ellos implica una gran pericia, mucha fuerza, mucho acople entre el bollero y los bueyes. Entonces, esa es la parte que queremos transmitir y esa es la parte que queremos también recuperar. Esa parte, como nuestra organización, básicamente, es el rescate de valores, costumbres, tradiciones, pues, precisamente, ahí vamos, rescatando eso. Por eso, creemos que, digamos, que estos 15 años, 14 años, que hace que se dio el primer desfile de San José, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Ya vamos a los 15. Exactamente. Entonces, después de esto, creemos que ya es el momento de dar el siguiente paso, que es que la gente conozca qué es lo que hacen los bueyes. Ahora, vamos a ver, tenemos un proyectito por ahí para el siguiente año, vamos a ver si lo podemos desarrollar y tratar de llevar esta actividad a todo Costa Rica. Este es un recorrido que tendrá 10 horas de duración. Nos vamos por un momento y regresamos, pero para ver qué pasó desde la madrugada. Son las 3 de la mañana, nos encontramos aquí en Miramar de Punta Arenas, donde se está efectuando una actividad realmente hermosa, que no solo es de gran importancia para nuestro país, sino también para la vida del bollero, para la tradición del bollero y la carreta, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2005. Aquí hay bolleros de todos los lugares. Ellos vienen para asistir a la gran caminata que se está efectuando desde Miramar hasta Punta Arenas, siguiendo el camino viejo que utilizaban los bolleros. Así que dicen 3 de la mañana para más o menos a las 3 y 30 salir, enrumbar, tomar por San Isidro, un pueblito cercano aquí, y después seguir hasta el puerto, donde hoy, precisamente, este domingo, se está efectuando las fiestas de la Virgen del Carmen, con esa tradición hermosa del recorrido, con los barquitos, con las naves diferentes, para celebrar esa otra actividad. Así que, vean qué bonito. Esta gente está levantada desde las 2 de la mañana, hay algunos que yo creo que no durmieron, y ya se encuentran preparados para la salida. Van en grupos de 10, y bueno, vamos a tomar, ya ustedes van a ver el camino antiguo que se va tomando, y que nos recuerda cómo los bolleros en la antigüedad iban hasta el centro del puerto, precisamente a dejar el café, el café que se cultivaba aquí en esta parte de Miramar. Se están celebrando 165 años de haberse iniciado esta actividad cuando se mandó en escala, en gran escala comercial, el café hacia Inglaterra. Así que, disfrutemos de esta fiesta hermosa, y continuémosla. Los bolleros continúan su camino. Hasta, por cierto, en las veredas encontramos algunos otros que se van incorporando al grupo. Este es el mismo camino que efectuaron los bolleros de antaño, llevando estas carretas colmadas de granos de café, para dejarlos allá, en el muelle, y luego hicieron un recorrido hasta el exterior, y se transformaron en el famoso grano de oro. Barcos cargados de café, que después regresaban cargados de diversos materiales, que los bolleros que llevaban el café, compraban y traían a los lugares en los que vivía. Por eso era normal ver gran cantidad de materiales, de ropa, de objetos sumamente valiosos en casas muy humildes. Pero bueno, es que hubo mucho dinero en el tiempo en que se comercializaba el café. Y este es un recuerdo de la época. Lógico que a los animales se les dificulta también el trayecto por el asfalto. Eso les maltrata mucho las patitas, pero sobre todo cuando ya empieza a calentar el día. Es temprano. Es temprano y se van haciendo los desvíos lógicos rumbo a la montaña, para atravesar los ríos. Una hermosísima experiencia. Que bueno, nuestro compañero Jonathan la hizo parte montada en la carreta, otros ratos a pie, admirando el paisaje. Aquí los bolleros también van cargados por este caso de bastimentos, porque llevan mucha comida para poder, sobre todo, saciar su sed y su hambre en los lugares más difíciles de vivir. Más difícil acceso. Se supone que dentro de unas cuatro o cinco horas estarán llegando a la parte donde está ubicado Abonos Agro, allá por Barranca, donde se va a hacer el primer cesteo para desayunar. ¡Gracias! 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 El trayecto va mostrando cada vez más dificultades, porque lógicamente se está tomando el camino antiguo, como por ejemplo ese que vemos mucha piedra, piedra de río, que era por donde acostumbraban ellos a pasar. ¡Gracias! 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 La tradición del bolleo no es una cosa tan sencilla. Realmente los animales tienen que obedecer a ciertas señales, a ciertos movimientos, a ciertas voces con las que se le instruye para poder salir a salvo. Sobre todo pensemos en los ríos, pensemos en estos ríos que antes a veces se desbordaban, que cobraban la vida de los bueyes y de los bolleros, y que hoy pues gracias a Dios está lo suficientemente bajito para que todo sea exitoso y sea mucho más fácil. Hay una gran emoción, la gente está contentísima, porque es experimentar verdaderamente la vida de los abuelos, las dificultades, el esfuerzo. Hoy por hoy lo estamos haciendo por diversión, lo estamos haciendo por recordar, pero pensemos que antes era la manera de vivir las personas. Y de la calle vieja tenemos que cruzar la cabretera interamericana, y bueno, ahora sí, rombo al puerto por el otro sector. Ahorita nos vemos de nuevo, pero ya en el puro centro de Punta Arenas, y ese ambiente típico del puerto. ¡Gracias! 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 Y cambia el panorama, la gente está disfrutando del agua, se está bañando, está jugando y de repente todos vuelven su mirada hacia este acontecimiento. Viene la Virgen del Mar en una embarcación bastante grande y le van siguiendo todos los que quieren participar en esta fiesta. La fiesta de la Virgen del Mar que se realiza desde 1913 cuando ocurrió el milagro al que ya nos hemos referido. Sacan sus cámaras, todo el mundo se detiene, la atención es hacia esta fiesta que la gente la ha esperado. Generalmente, todas las personas que estamos viendo que están disfrutando del mar en Punta Arenas han venido para presenciar la fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen del Mar. Y además, muchos no conocen de la caravana de bolleros que pronto vamos a ver. Doña Norma, desde hace muchísimos años cuando yo venía aquí al puerto con mis padres y mis hermanos, me acuerdo que usted tenía este negocio de los vigorones. Y entonces yo siempre, ¿sabes qué pasa? Han pasado los años y los años y esta señora, yo la he visto cómo ha trabajado, tan emprendedora que ha sido y usted no se da a menos y usted siempre se esfuerza a pesar de que ya tenga muchos problemas de discapacidad, aquí está usted. ¿Llegó jovencita aquí? Llegué de chiquilla. Sí. ¿Hace cuántos años está aquí? Pongamos que unos 47 años, ¿verdad? Se lleva 47 años haciendo este trabajo, pero usted también lo hacía en Guanacaste. Yo nací en Corralillo de Nicoya. ¿A qué edad se vino para acá? Como a los 15 años. Cuando yo empecé a hacer chicharrones, eso fue... Ya hay una cosa que yo decía y le llegaban del carnicero y le decía, tome este tocino, porque este tocino no sirve. Todo se perdió. No, doña Norma, me dice, no, mi amor, es que es usted la que no sabe hacer chicharrones. Y de ahí, perdiendo, quemándome, aprendí. Ya puse mi primera venta aquí en la rotonda, en la esquina. Estaba, por cierto, una señora que se llamaba doña Berta Cuadra. Ella me dio un campito ahí. Ahí empezamos. Me cortaba mis deditos porque yo no sabía cómo hacer. Pero ahí fue agarrando experiencia, ¿verdad? Después, mi sitio fue el caracol. El antiguo coral, ¿verdad? De ahí empezaron esos grandes pleitos y esas grandes cosas que se hacían ahí, esas batallas de la violencia, ¿verdad? Y ya yo me vine caminando para acá y busqué este campito que me recibieron bien los quiosqueros, ¿verdad? Y, pues, ellos son mis amigos. Y en lo que yo pueda servirle también a los quiosqueros, yo les sirvo, ¿verdad? Pero como ya ahora mi discapacidad no me presta. Entonces, llegamos a la conclusión con mi hija ponerlo en sociedad, ¿verdad? Entonces, es un equipo de familia, una empresita, ¿verdad? Dice su hija que no hay manera de dejarla en la casa. Usted, si no la traen, aquí se muere. Yo me muero porque yo creo que el trabajo es viva, ¿verdad? Claro, claro. Y, además, hay que estar controlando. Y ahí estoy controlando porque dice un dicho que dice que solo el ojo del dueño engorda el ganado, ¿verdad? Engorda el ganado. ¿Esto del vigorón cada vez se ha hecho más famoso o el vigorón desde toda la vida ha sido famoso? Bueno, cuando yo empecé ya esto era famoso, ¿verdad? Pero antes sí se veía el dinero. Era mucho turismo y éramos apenas tres vendedoras de vigorones. Ahí está que se daba uno gusto, ¿verdad? Llegar a su casita a contar el dinero. Ahí donde ya mis hijos empezaron a crecer yo empecé a dar estudios a mi hija. Mi hijo mayor llegó quizás hasta cuarto año porque a él le encantó la pesca, el mar. Y ahí se me hizo hombre mi hijo, ¿verdad? Gracias al señor sin vicios. Ahí salimos adelante. Después nació mi chiquita la más pequeñita que es la que me ayuda a mí. Ella ella es preparada en cuestión de secretariado, ¿verdad? Pero a ella le gusta el comercio y ella es otra niña emprendedora, ¿verdad? Ella vende vigorones, ella cuando los tiempos están muy malos que no se puede venir aquí por el agua ella hace sus ventesitas en su casa. Ella vende perfumes en Lebel, ella que es lo que no hace, ¿verdad? todo honradamente porque ella sacó el talento de su mamá, ¿verdad? a trabajar. Tengo mi otra hija llama Luz Marina Galán, ella es una socióloga que gracias al esfuerzo de estos vigoroncitos ella es una profesional. Bueno, gracias a la mamá extraordinaria emprendedora, laboriosa y tesonera y honrada porque son valores que usted le ha enseñado a sus hijos y que ellos les han podido transmitir y parece mentira es que vigoroncito tras vigoroncito haya logrado usted sacar a su familia adelante. Y así es y yo le agradezco a ese dios todopoderoso y que me ha dado las fuerzas porque yo lo único que padezco es de mi discapacidad porque se me enfermaron mis rodillitas, ¿verdad? Ahí fui ganando peso ya ya por más que yo como dicen que lo manden a dieta con la nutricionista cuesta demasiado, ¿verdad? Y entonces, este ya ya he salido adelante porque a mí lo que me afecta es mi discapacidad. Bueno, pero sí, inclusive ya la van a operar, ¿es cierto? Sí. Me van a hacer un bypass para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, esperemos que haya mucha doña Norma aquí por muchísimos años. A mí estas gentes me pelean, dice mi hijo mayor hay que guardarle todos los chunches a mi mamá y ponerle candado. A mí no me quitan mi venta, digo, porque yo voy a hacer como el piche, digo yo, como esos animalitos que mueren con la patita alzada y ahí los encuentran muertos. Pero a mí no me quitan mi trabajo porque el día que me quitan mi trabajo... Bueno, llegó una vez que sí me puse muy triste porque en verdad se me pararon, ¿verdad? Pero no. A mí no me quitan mi trabajo. Yo estoy acostumbrada, soy una mujer guerrillera. Nos encontramos aquí en el Paseo de los Turistas en Punta Arenas muy emocionados porque ya están a punto de ingresar las yuntas de Huellas que fueron más de 90 yuntas venidas de todo el país y miren el ambiente, mucha alegría. Por allá tenemos a Chico Montero que es nuestro amigo el retahilero digo, el retahilero es el que viene que es Raúl Campos. Chico Montero es una persona que ha luchado a través de muchísimos años en el rescate de nuestra música en incentivar a los cantautores para que compongan para que canten y en fin. Aquí siempre tenemos a Chico Montero y aquí tenemos a Raúl Campos nuestro retahilero. Qué belleza siempre encontrarte Raúl. El desfile está muy bueno, las comidas están muy buenas. Encantado y feliz estoy yo verlos aquí en Punta Arenas. Muchas gracias Raúl, hay mucho movimiento. Qué bonito porque esto de la tradición bollera en la que vos también has estado año tras año presentando. Importantísimo, Angelita, importantísimo. Antes eran cuatro pueblos ahí contados los que hacían estos desfiles, ahora los vemos en Escazú, los vemos en Cartago, los vemos en San Carlos, los vemos en Miramar, los vemos en Punta Arenas, los vemos en Guanacaste. Entonces, la gente está entendiendo que este es nuestro folklore, que eso es parte nuestra y que el turista, que el extranjero viene a ver eso porque a ellos les gusta eso, entonces se está incentivando mucho, importantísimo. Y especialmente que haya gente como Chico Montero, como Angelita Olivarri, como Don Rogelio Barrantes, que se parten el alma por tratar de rescatar estas tradiciones. Y los disfrutamos tremendamente, estamos desde las dos de la mañana ya en movimiento, ahí que salimos con los bolleros de Miramar, atravesamos con ellos muchísimos lugares, después estuvimos en lo de la Virgen del Mar, y aquí estamos felices, esperando los bueyes que viven, cansados, porque son muchísimas horas, estamos hablando de que ya es la una y media de la tarde, salieron a las tres de la mañana. Y esto que le dieron un cesteto ahí en Barranca, ahí los pararon para brevarlos, para descansarlos, porque en realidad es un trayecto muy, 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 muy grande. Ahora, aquí estamos celebrando algo, estamos celebrando la primera exportación de café de Costa Rica. Hay que pensar que estos trayectos desde San José, desde Guanacaste, desde todos los lugares de Costa Rica, hacían esos trayectos y no habían carreteras. Hoy duramos cuatro horas de aquí, perdón, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, que llevamos ocho horas ya, tenemos ocho horas, y ellos duraban días en venir desde San José hasta aquí y entregar el café. Ellos fueron los que hicieron esta Costa Rica bonita. Qué belleza, Raúl, gracias a Dios que estamos compartiendo. Bueno, amigos y amigas, en cualquier momento entran ya aquí por el Paseo de los Turistas, nuestros amigos, los bolleros, vamos a disfrutarlo. Tenemos con nosotros al Padre Jorge Mora. Yo pienso que una de las maravillas que tenemos, quienes amamos las tradiciones, es cuando nos apoyan los líderes espirituales. Y en este caso, el Padre Jorge Mora siempre ha sido un gran protector, un gran impulsador de nuestras tradiciones. Y le digo, Padre, cansadísimo, usted seguro, porque esta mañana lo vimos en lo de la Virgen del Mar atendiendo además varios arzobispos, que estuvieron aquí presentes en la diócesis y ya está aquí con los bolleros. Pues sí, la verdad que sí, son tareas que toca hacer, son tareas que toca atender. Se hace con mucho gusto, se hace también, como se dijo, para que lo disfrute la familia, para que lo disfrute gente que viene, gente que nos visita, gente que se sienta dichosa, en verdad, porque eso es lo que se trata. Hay muchas tradiciones que la gente disfruta, el mar siempre alegra, siempre hace sentirse muy bien y, pues, todo esto de los bolleros también, hay una actividad muy propia, que rescata muchas de tradiciones nuestras y bendita la hora en que la gente viene y lo disfruta, ustedes mismos que lo comparten. Para esta mañana, estuvimos en esa iglesia preciosa que tiene puntarenas y, además, ese altar con esa virgen, los delfines, los caballitos de mar, es una cosa realmente hermosa y vimos ahí, varios también líderes espirituales, a nivel, digamos, de San Ángeles, a Casimiro, que yo siempre digo, que sigue siendo de nosotros, aunque se haya ido a San Carlos, estaba Monseñor Osvaldo Brenes también. Es, quiero que usted me explique, en este tipo de tradiciones siempre llega ese nivel de sacerdotes, es algo muy especial. Por la solemnidad, quizá, y por el afán de compartir, ese siempre en los diversos pueblos, el afán es que vayan y vengan unos de un lugar y de otro. Los domingos es difícil, muchas veces, para sacerdotes ir a un lugar o venir de otro, pero siempre, siempre nos encontramos gente que va o viene, en el caso de los obispos, pues siempre se invita, a algunos que puedan. Este domingo, concretamente, no vinieron más, porque, había dos actividades, una en Cartago, y otra en San Marcos de Tarrazú, por eso no estaban otros, pero, pero bueno, los que vinieron, en esta ocasión, dos de, dos que tienen que ver con San Carlos, sí, verdad, el, el que estuvo y el que está, y, Monseñor Oscar también, pues siempre es una, una muestra de, de cariño para los que visitan, y buscar que alguien, distinto venga y nos comparta también, es parte de esa alegría, verdad. Claro, definitivamente, eh, finalmente, esto de ese desfile hermosísimo, en que se acompaña a la Virgen del Camero, que es impresionante, yo lo he visto, pero cada año que lo veo, me impresiona más, la cantidad de personas que se integran, y la, lo vistoso que es. Sí, es algo muy, muy alegre, es parte de la, la vida porteña es alegre, verdad, verdad, y, y es una tradición muy, muy calada entre las personas, sobre todo entre pescadores, es algo muy propio de ellos, nace como una cuestión de, de los pescadores, identificados, sí, con la Virgen del Carmen, por eso le llaman Virgen del Mar, eh, es la gran compañera, por así decirlo, en la, en la vida de los, de los pescadores, y, y sí, por eso le ponen ese colorido, por eso para ellos es tan, tan alegre, tan festivo, tan, tan hermoso, ellos lo disfrutan mucho y, y bueno, este año tuvimos el inconveniente de la marea, era muy rápido, y había que ir muy rápido, pero, pero se disfruta mucho, sí, eso es una cosa que a ellos les, les motiva enormemente, verdad. Sí, como dice usted, eh, los porteños es otro mundo, otra gente, otro carácter, otra manera de enfocar la vida, verdad, con una alegría, y una cultura, y también lo importante de la organización de una actividad como esta, que al fin y al cabo, yo digo que es como cuando uno hace una fiesta, todo el mundo llega a la fiesta, y lo que le ha costado no organizarla, verdad, gracias a Dios, y después cuando se van queda uno exhausto, pero contento. Eso precisamente, quedar cansado, pero quedar contento, ver que la gente va feliz, que la familia va feliz, yo creo que aquí lo miramos, verdad, anda, gente joven, gente con, con sus hijos, sus niños, todos, y, y el, el objetivo es que la gente, que la gente disfrute mucho, que la gente comparta, que la gente participe de, de actividades diversas, este fin de semana, y el otro, pues habrá muchas cosas, que, que la gente las, las disfruta. Lo religioso, por ejemplo, hoy, encontrábamos mucha gente que vino, de muchos lugares, había gente de Turrialba, por ejemplo, gente de San Vito de Java, gente de sectores de Cartago, que año con año vienen, por citar alguna, verdad, mucha otra gente que, que sabemos vino, eh, vendrá gente a otras actividades, que habrá el, el otro fin de semana, y, bueno, eso es parte de, saber atender a las personas, hacer que se sientan ellos, felices donde están, esto es Costa Rica, una tierra linda, una tierra hermosa. Bueno, y ya, hace tanto rato, que, y salimos allá, desde Miramar, verdad, estamos hablando, desde las dos de la mañana, nos levantamos, y a las cuatro de la mañana, pues, ya estábamos por aquí, y tenemos a Rogelio, Rogelio Barrantes, véalo, él con la dirección de todo, contento, ay, ya se acerca a las yuntas de bueyes, los músicos no paran, Rogelio. Ya, sí, la música, por suerte, la música campesina costarricense, eh, ha inundado, a Punta Arenas, el día de hoy, Don Chico Montero, y su gente, pues, nos han dado, una muy, muy buena, eh, muestra de lo que es, nuestra cultura, nuestra música. la música, ¡Gracias! 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 hermoso, entrando aquí por el paseo de los turistas, hay cientos de personas hoy aquí y vamos a aprovechar porque aquí tenemos el campeón 2011, ni más ni menos quien ganó ayer las competencias que tuvieron en la noche, que bien se portaron sus boicitos, si gracias a Dios vamos caminando si quiere para que no nos regañen porque aquí cuando hay desfile de bolleros, ellos llevan tantas horas y tienen las patitas al asfalto les friega, si si, el asfalto daña un poco el casco del buey, pero no más bien vienen bien, para ver ni tan largo vienen bien los bueyes ¿Hace mucho tiempo que sus animales no caminan tanto o comúnmente usted los utiliza así? No, el problema de estos bueyes es que los había estado trabajando más bien hace 15 días, entonces estaban un poco ya gastado el casco entonces hoy le ha perjudicado bastante por eso Ok, pero siempre fue usted el campeón fue usted el que ganó, si, si yo Dígale a nuestros amigos, que fue lo que ganó La satisfacción Ah, sí, la satisfacción de ganar casi siempre los que participamos en estos eventos el bueno, la plata no cabe mal pero lo que uno más desea es que el buey salga avante Estos animales, ¿en qué los usa usted? Trabajando con maderas ¿En dónde? En Ojancha, Guanacaste Eso es Ojancha, ¿cuál es su nombre? Román Vargas Muy bien, don Román Vargas de Ojancha y se va a parar sobre una boñega nuestro amigo Jonathan pero dicen que son de buena suerte ¿Siete años de buena suerte? Sí, puede que sí, claro Muy bien, qué bien, ¿verdad? Nuestros amigos de Ojancha con nuestro amigo de Ojancha que es el campeón nacional que trabajaron sus bueyes de una manera extraordinaria y no solo los bueyes sino la destreza del bollero muchas felicitaciones Muchas gracias Felices, contentos ¿Satisfecho? Claro que sí, muy satisfecho de recordar viejas tradiciones de venir con bueyes a como venían los antepasados a Punta Arenas y hoy nos toca a nosotros venir a recordar esos viejos tiempos ¿De dónde viene usted? Del Roble a la Juela Muy bien, muchas gracias Ve que tenemos amigos de todos los lugares es cierto que han venido de zonas muy alejadas a San Isidro General que pues bueno lugares más cercanos de la Esparza tenemos gente de Llano Grande pero este chico sí lo veo fundido ¿verdad? Sí, estamos mal hoy acá mucho calor desde las 4 de la mañana caminando demasiado Y es que ustedes vienen de un clima muy diferente Sí, venimos de San Isidro a la Juela por el volcán Puaz entonces es un poco frío acá demasiado caliente y avanzando aquí estos animales ya vienen formaditos ya nos esperamos en el centenario de San Carlos el 2 de octubre que tenemos desfile de bolleros ¿de acuerdo? ¿Cuál es su nombre? Jordan Barquero Muchas gracias Jordan ¿De dónde viene usted? De Miramar O sea, los miramanenses están más acostumbrados a este sol Sí, yo vengo de la Ceiba de Opala Ajá De la Ceiba de Opala Usted viene de la Ceiba de Opala y salió esta mañana con la gente Con ellos, sí de la madrugada Ok, ¿muy cansado? No, no más bien no al pesar que está tan larguillo no vengo cansado Sí Mira que vengo de tiro todavía Me imagino que usted más de una vez en sus años mozos haría esos recorridos de muchas horas Claro, en esos tiempos trabajaba mucho con bueyes uno, bastantísimo cuando eso Sí, cuando eso sí trabajaba todos los días uno y se acostumbró a eso Claro Entonces usted no se agota tantísimo No, todavía no todavía aguanto Muchas gracias Y bueno, de verdad vamos viendo las diferentes yuntas Mira que han sido verdaderamente campeones porque miren que ¡Y qué! ¡Cansadísimo! Más o menos Sí, más o menos bastante, sí Pero satisfecho Es correcto Muy feliz muy contento ha estado muy lindo el desfile muy lindo, sí En el Gerardo Monge Gerardo Gerardo esos bueyes lindísimos ya no los tiene se murieron sus bueyes pero ya veo que tiene unos bueyes muy lindos Sí, ya se van criando esta otra yuntica gracias a Dios teníamos el repuesto Doña Ángela Muy triste por lo que ha pasado con los dálmatas porque fueron bueyes muy conocidos y andieron en bastantes desfiles por todo Costa Rica Claro los dálmatas fueron unos bueyes hermosísimos yo le digo a nuestro querido amigo Gerardo Monge que es el presidente de la fundación de bolleros que ellos cumplieron su misión fueron muy vistos muy queridos muy admirados fotos que hay a nivel de todo el mundo y en Costa Rica los almanaques los calendarios en fin y tristemente se murieron antes de lo que esperábamos esa belleza de animales pero y es Gerardo como que se le muera a uno un familiar ¿verdad? Sí, claro ya uno se encariña tanto con los animales que es parte de la familia de uno mucha gente tal vez no va a creer lo que le pasa a uno con los animales pero mucha gente los lloraba en el pueblo y en algunas partes que yo los llevé la gente estaba muy triste porque ya no los vuelven a ver Claro y lo importante interesante amigos y amigas es que los bueyes entre ellos hacen la verdadera yunta al punto de que uno de los animales fue el que enfermó por un tumor que tenía y murió y el otro buey también estaba muriendo Sí, el otro buey estaba muy triste estaba deprimido que llegó el caso de que un día llegué yo a darle en la frecha en la tarde y yo llegaba y le soba la cabecilla y se me recostaba en el brazo y llegó el momento que un día hasta lágrimas se echó y llamé al veterinario y me dijo que no que mejor lo quitara porque el buey podía morir de un momento a otro porque ya tenía 10 días casi ni podía comer Bueno, Daisy también bueno, usted quedó sin los dos bueycillos pero estos prometen yo no sé mucho de bueyes pero me encantan Sí, doña Ángela y aquí estamos de nuevo haciéndolo estos tienen 4 años los Dalmatan tenían 14 años y hay gente que sabe más que uno todavía hay gente ya mayor dicen que esto va a ser una junta de bueyes muy hermosa y va a ser muy admirada también Muy bien los vamos a ver entonces en San Carlos para el desfile del centenario Claro que sí, doña Ángela si Dios quiera estamos acompañando Ok, muchas gracias a nuestro amigo Gerardo Monge que es el presidente de la fundación de Bolleros y que como decimos pues siempre ha tenido unas juntas muy bonitas y esta es la que está en el día de hoy Chico, otra vez con la tradición bollera nosotros ya hemos años y años y años somos como hermanos nos conocemos desde que éramos chiquititos Enraditicos ¿Cómo ves este desfile iniciado a las 4 de la mañana con todo ese camino viejo Miramar-Puntarenas? Bellísimo y ante todo una oportunidad para recordar que esta región sirvió de lazo de puente para aquellos que quisieron una Costa Rica diferente a la que tenemos hoy Bueno qué lindo ver entrar las yuntas aquí por este lado de Punta Arenas imaginemos nosotros a los antepasados aquellos costarricenses que venían desde San José días más días y más días con sus yuntas de bueyes cargadas de café y venían entrando así como entran ellos para entregar el café aquí en el muelle cercano que sería luego traslado allá a Europa Mire el bollero va a tener que apearse porque como que no verdad como ha sentido el viaje a ver cansado se han montado un ratito y usted no yo no se ha venido todo el camino a pie cuantas horas a pie no de ahí desde cafeza para acá algo es algo verdad ahí si es como con la vergen de los ángeles como si hubiera ido caminando desde Tejaf de donde viene usted hay un cartago de llano grande con el calor con el frío que hace allá ha sentido mucho el calor si bastante claro que si además ese tipo de viajes tan largo no es común que se haga entre los bolleros no no es común en realidad para nosotros experiencia este año ya se ve una ruta de 10 horas como siente esa experiencia pues muy enriquecedora por la ruta digamos de montaña muy linda el paso montaña el río ya bueno llegamos a asfalto ya es otra cosa verdad aquí complementamos con el público que es lo más bonito el recibimiento de la gente la gente quiere sacarse fotos con los animales eso es muy bueno que se identifiquen prácticamente con esto que no es digamos usual en esta zona verdad hay montones de gente que dice que no sabía que había un desfile de bolleros y están asombrados porque nunca habían visto un desfile si eso parece porque desde que entramos donde comenzó toda la población la gente ha estado con una respuesta muy bonita en esto muy bien ¿cuál es su nombre? Norman Solano muchas gracias don Norman Marconey Montero Marconey Montero es un amaestrador y además yo siempre lo regaño porque a veces trae los boicillos como para maestrarlos en el camino ¿se portaron bien esta vez? su localidad y de la buena Marconey ¿cómo han sentido el clima? sí, no estaba joven para nosotros porque no los he estado calentando demasiado como esperábamos que iba a estar muy caliente y gracias a Dios que los favoreció y ese viaje porque Marconey es de los bolleros que lo encontramos en todos los desfiles él organiza Tablón del Huarco llega Raimundo y todo el mundo yo creo que llegan más bollos que cuando organizamos San José definitivamente bueno ahora vamos con el desfile del Centenario de San Carlos que vamos a tener a Marconey con todas las yuntas que pueda llevar no, estaba esperando que me invitaras se ha escuchado quedar desfile pero usted no si, es que lo acaban de inventar lo acabamos de inventar ahí está don Juan Ramón Álvarez Juan Ra Juan Ra Álvarez de Pital de San Carlos de Pital ahí tenemos una yunta preciosa que te la vas a llevar vos un millón y medio va a estar costando en octubre gordita y linda ya está bien amaestrada ya ahí la tenemos ¿qué fecha de octubre? 2 de octubre me dijo el 2 de octubre y el primero es el sexto oyes que el Marconey canta, baila hace bueno le da alegría así que vas a estar presente si Dios quiere la Virgen se puede avanzar allá con ustedes Marconey usted va a todos los desfiles asiste un montón de actividades pero esta es una experiencia especial y diferente sí, claro que de ahí es primera vez que vengo aquí a una gira de estas como esta de aquí con estos compañeros de Miramar de Punta Arenas nosotros hacemos una gira allá en el pueblo nosotros de tres días 90 kilómetros de gira de recorrido hacemos en tres días viernes, sábado viernes, sábado y domingo y también acompañamos a Kiko Carretero una gira allá en Batuso y sí hemos hecho algunos pero a Miramar es la primera vez que vengo claro yo le agradezco a Martconey y voy a aprovechar también para decirles a ustedes que cuando yo necesito comunicarme con algún bollero ir a hacer algún reportaje ahí siempre está usted nos lleva a Corralillos hicimos unos reportajes muy lindos ¿verdad? sí, claro que sí ahí está haciendo memoria que si aún no lo ha llevado a todo lado sí, sí de ahí uno conoce la mayoría o casi todos los bolleros y gracias a Dios que tengo buena comunicación con ellos y cuando necesiten y alguno y estando a mi alcance con mucho gusto muy bien muchas gracias Marconey y ya sabemos que vamos a tener a Marconey de verdad en este desfile si Dios quiere para el 2 de octubre que tenemos el desfile de centenario en San Carlos y ya vamos con esta yunta ya van los famosos búfalos de agua se acabó el desfile de bolleros ha sido emocionantísimo esta gente ayer estuvo en lo de las destrezas que lo vimos esta mañana a las 2 levantadas a las 4 de la mañana salimos de Miramar con un viaje hermosísimo con muchísimas experiencias y ya los hemos escuchado a ellos así que amigos y amigas ustedes han viajado también con nosotros se han disfrutado gracias por haber estado aquí en este programa volvamos a lo nuestro la próxima semana estaremos en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio a través de Canal 14 que nos vemos en la próxima de la próxima Gracias.